Actualidad nacional. Hay familias. El matrimonio Pelae se dispone, como cada año, a celebrar el entrañable Día de la Madre. Y familias. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negro chino. Pero como los Petinto. Tú eres un Petinto. Solo hay una. Por la mañana nos decimos hola. No normal. Y por la noche, adiós. ¡Eso es el planeta, hombre! Del director de campeones, el milagro de Petinto. Disponible en Flixolet.